Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La note de las estrellas, celebridades. Continuamos aquí en Celebridades con Dani Farrar, que me contaba en el corte que, bueno, recibió propuestas para ir afuera del país, ¿verdad? Justo, llegó la pandemia y se ahogó el tema. Sí, sí, realmente creo que esta situación a nivel mundial nos ha afectado a todos. Me acuerdo cuando recién aparecía esto, era algo que todos pensamos que no iba a llegar acá, simplemente eran noticias internacionales, ¿verdad? Y terminó llegando acá. Nosotros, con el cuerpo técnico, decidimos dar un paso al costado del 12 de octubre, como te había comentado, y bueno, sí, decidimos tocar las puertas a otros clubes. Tuvimos sondeo de equipos de Venezuela, de Ecuador, y me ofrecieron la oportunidad de dirigir a un equipo en Bolivia. Así que viajo a Bolivia yo para reunirme con dos clubes, teniendo la posibilidad. Y ya estaba prácticamente todo cerrado, y bueno, allá el fútbol a nivel sudamericano tuvo una pausa importante. Es más, actualmente Bolivia todavía no volvió. En ese momento recién había un infectado y tuvimos que parar esa negociación. Pero yo, como te había comentado, ya estaba prácticamente todo acordado para viajar, y para mí era algo importante, ir a un vecino país, abrir otro mercado, tanto para mí como para otros entrenadores paraguayos. Y bueno, ahora también, durante la pandemia, Bolivia llegó a tener 9 mil infectados, y me llamaron. Ya estaba prácticamente todo cerrado con otro club, y ahora Bolivia tiene 40 mil infectados. O sea, prácticamente, no, ahora, por el momento no. Te agradezco mucho, Bolivia, pero no. Sí, por el momento no. Hoy, sinceramente, la salud es más importante que cualquier cosa. El fútbol a nivel sudamericano, vamos a ser, Paraguay es el primer país que ya comenzó este viernes. Comienza o comenzó ahora, y bueno, esta fue la fecha, la continuación prácticamente del torneo. Bueno, esperando a ver qué oportunidad podamos llegar a tener acá en el fútbol paraguayo. Viendo también la posibilidad, si la segunda división vuelve a tener rodaje, puede llegar a empezar. Bueno, con mucha expectativa, ¿verdad? Ojalá que la gente también tome conciencia de esto. Y bueno, sabiendo que es un trabajo en equipo y que a nivel país, si bien considero que no estamos mal, estamos bien, podemos estar mejor aún, pero creo que debemos tomar las medidas necesarias también, ¿verdad? Claro. Y yo, acá, con la gente que viene bromeamos con la cuarentena, ¿verdad? ¿Qué pasó en tu cuarentena? Aparte de que te separaste, ¿verdad? Sí, realmente tuve un problema matrimonial, como se dice. Me separé de mi señora en plena cuarentena, no fue fácil, pero si bien tengo contacto constante con ella, con mis hijos y realmente estamos muy bien. Relación importante por los niños, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos eso en común que es para hoy y para siempre. Y bueno, fue un golpe duro también para mí, pero ahora enfocándome en mi presente, en mi futuro. Esta pandemia sirvió muchísimo para prepararme mucho más. Claro, reinventarse. Reinventarnos, para ser autocríticos. Tanto yo como mi cuerpo técnico hicimos muchas capacitaciones. Se dieron la posibilidad de tener muchas capacitaciones gratuitas a nivel internacional, de grandes profesionales del fútbol a nivel internacional, españoles, portugueses, de todas partes realmente. Y la aprovechamos bien, la seguimos aprovechando y bueno, teniendo también reuniones constantes con ellos. Al principio era vía Zoom, vía WhatsApp y vía online, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos reuniones constantes para, realmente estamos muy ansiosos de poder volver a trabajar, que hace falta, realmente ya es mucho tiempo y el tiempo pasa. Y queremos retomar el mundo del fútbol, viendo también la posibilidad si hacemos unos cursos que queremos dictar con el cuerpo técnico para las demás personas, para la gente, para entrenadores, para preparadores físicos, para personas en general. Ese es uno de mis proyectos actuales. Ah, qué bueno. Sí, sí, estamos intentando realizarlo, estamos creando una plataforma para eso y para que cualquier persona que le guste el fútbol, y no solamente la parte táctica, física, sino la psicológica, la nutricional, hoy en día el coaching, el videoanálisis, son varios aspectos que engloban el fútbol y es nuestra intención, ¿verdad? A ver si podemos lograrlo, eso sería un paso importante también. Claro. Pero siempre esperando dirigir primera, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Y cómo te ves en televisión, por ejemplo, haciendo relatos o comentarios de partidos, cosas así. Y realmente como me gusta el mundo del fútbol, me gusta también lo que es el periodismo. En su momento me quise tener la posibilidad de estudiar eso. Y por qué no tener esa posibilidad de verme en tele, siempre con el mundo del fútbol, es algo que actualmente me gusta. Y bueno, hoy no sería una mala idea recibir una propuesta para trabajar en la tele, ¿verdad? O en la radio, porque en la radio, para probar primero, pues sí. Claro, comentando algún partido, poder estar ligado al mundo del fútbol, pero siempre mi principal objetivo es poder dirigir, ¿verdad? Claro. Y a los dos objetivos de dirigir, ¿a quién te gustaría dirigir en Paraguay? ¿A qué club? No, acá hay varios clubes, ¿verdad? Los dos más grandes que son Olimpia y Cerro Porteño, son dos clubes que en algún momento me gustaría llegar. Claro. Creo que hay que estar preparado también para llegar a esos equipos. Me siento preparado actualmente y en algún momento yo creo que se dará esa posibilidad y bueno, ojalá sea pronto. Hay varios equipos realmente importantes en nuestro fútbol que pueden hacer que mi carrera se vaya para arriba. Me tocó dirigir a los equipos más complicados, a los equipos más chicos, a nivel plantel, a nivel infraestructura, económicamente también. Pero creo que en algún momento me gustaría tener la posibilidad y un desafío de dirigir un equipo con mayor infraestructura, mayor plantel. Claro. Y ojalá toque en algún momento. Ojalá que sí, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso, ¿verdad? Porque uno al jugador de fútbol siempre le pregunta, ¿verdad? Dice, yo no tengo club, soy el club en que estoy contratado, ¿verdad? ¿El ET cómo es? ¿También no tiene club o tenés aparte en tu corazón un club? No. ¿Así? ¿Sos olimpista o serrista? No, yo te digo la verdad. Si bien hoy me tocó dirigir en varios equipos y me pongo la camiseta en el club donde esté trabajando, se la pongo a mis hijos también. Ajá. Club que vaya, mis hijos tienen la camiseta, ¿verdad? Sí. Pero sí, creo que todo ser humano ha tenido un club de joven, de niño, de chico, a través de sus padres y demás. Y yo soy olimpista, ¿verdad? Claro. Yo siempre simpaticé por ese club. Claro. Pero hoy por hoy te digo, si tengo la oportunidad de dirigir Cerro, voy a ser una persona muy, muy feliz. Me he preparado para eso. Y a nivel profesional intentaré hacer lo mejor en cualquier equipo. Me tocó la posibilidad de enfrentar varias veces a Olimpia. Claro. Tuve la posibilidad de ganarle a Olimpia con Sol de América. Le gané 2 a 1 y, bueno, le saqué el campeonato en ese entonces. Sí, me acuerdo. Estaba en el 2016, le saqué el campeonato Olimpia. Y, bueno, yo siendo olimpista, fetejé muchísimo ese triunfo. Me imagino. Ahora sí, así. Y con tan corta edad que tenés y tantos logros en todo evento, a ver, con tanto currículum, ¿verdad? ¿Cómo te sentís con todo eso? Porque sos muy joven para tener tanta trayectoria ya en esto de dirigir equipos de fútbol. Sí, realmente, como te dije, yo creo que llevo esa ventaja con relación a los exjugadores. Si bien los exjugadores han tenido esa posibilidad de estar en cancha, pero considero que son dos carreras completamente diferentes, la de dirigir y la de jugar. Respeto mucho a la trayectoria del jugador. Me hubiera gustado tener esa posibilidad. Pero por eso te digo, yo me preparé desde muy joven y ya mi trayectoria, con solamente 34 años, tengo 6, 7 equipos en primera. Pensé que me iba a hacer 6, 7, 7, 7, hijo, bro. No. En primera. Pensé que me iba a hacer eso y dije, ¿qué? No, todavía no. Esperemos cerrar la fábrica porque 3 es mucho, 3 es bastante. Sí, sí, sí. Y bueno, como te dije, trabajar en esos equipos es meritorio, ¿verdad? Me siento orgulloso de eso. Me siento preparado. Me siento que nadie me regaló absolutamente nada. No, te costó muchísimo. Me costó muchísimo, realmente. Y me sigue costando. Los fracasos son donde uno más aprende. En los fracasos, en los golpes, en los tropiezos. Así que esperando, como te dije, la oportunidad. Tengo 34 años recién. Tengo una enorme carrera por seguir, por continuar. Hay jugadores que todavía están jugando con mi edad. Y bueno, soy uno de los técnicos más joven con esta trayectoria, con dos títulos, con clasificaciones a Copa Internacional, como te dije, con River, con Sol de América. Tuve la clasificación histórica de River, porque River este año fue la primera vez que participa en un certamen internacional tan importante. Y soy parte de ese logro, así que contento por eso. Y creo que todavía hay un largo camino por recorrer. Y seguramente todos estos tropiezos que hemos tenido serán tomados a favor en su momento. Como experiencia. Como experiencia, sin duda. El tropezarse es aprendizaje. A veces cuando uno gana los partidos, siente que es el mejor y no es así. Uno crece más y aprende más en las derrotas, tanto en la vida como en el fútbol. Y también hay gente que dice que sos el mejor DT, no solamente en técnica ni mucho menos, también en el mejor vestido en la cancha de los DTs. Que mejor se viste, más elegante de todos. Me han dicho, yo creo que el director técnico tiene que tener una buena imagen. Si viene a lo que... Bueno, hemos visto acá, mamarracho que dirige. No, y eso ya... Bueno, y técnicamente bien, ¿verdad? Pero ahí se va con una zapatilla horrible, ¿verdad? En cambio, vos siempre elegantes. Yo creo que hay dos imágenes, ¿verdad? O tres posiblemente, que es la bien elegante, con saco, corbata posiblemente. Otro que es el sport. Claro, es como tú ahora. A lo tradicional, el sport, que es más un jean y una camisa. Claro. Y también está el de buzo, ¿verdad? El deportivo, que es una imagen que viene más que nada de Marcelo Bielsa, de un entrenador que hay un seguimiento importante. Pero me da gimnasio eso, no sé por qué. Y sí, realmente yo... Hay gente que prefiere, hay gente que prefiere con buzo y el uniforme del club. Me ha tocado estar en clubes que han tenido lindos uniformes y han tocado en clubes que no tienen tan lindos uniformes, así que... Uniformes. Mejor vestirse cómodo y estar bien, ¿verdad? Bien vestido. Y bueno, espero también no decepcionar a la gente que dice que soy uno de los mejores entrenadores del fútbol paraguayo. A uno siempre le gusta. Creo que tengo mucho por recorrer. Sí, soy una persona muy autocrítica y ambiciosa que creo que voy a llegar lejos, Dios mediante. Claro. ¿Sos el pelu guardiola paraguayo, dicen? Eso dicen, ¿verdad? Porque mi equipo intenta jugar bien. Somos un equipo atrevido, ofensivo. ¿Que te comparen con él? ¿Te gusta o no? Me encanta. ¿Te gusta? Porque es mi imagen a seguir, ¿verdad? Si bien lo tengo muy arriba, que creo que no le llego ni a los talones, como se dice, pero es algo que me gusta. Alguien que me gusta su forma de ser, de vestirse, de trabajar. Y él es una persona que ha revolucionado realmente el fútbol mundial. Sí, ¿verdad? Bueno, es que te agradezco mucho por tu tiempo hoy. Éxito con todo lo que hagas. Y bueno, éxito con todo. Tener un nuevo club, avísame, sí. Muchas gracias, Marcelo. Grande, gracias por la invitación. Es un programa que ya hace mucho quería venir. En serio, ya sabíamos. Recibí varias veces la invitación. Sí, es que no podía, estaba con mucho trabajo. No, no, no pude en su momento. Pero bueno, ahora que estamos con un poco más de tiempo, aceptamos. Así que muchas gracias realmente por la invitación. Muy contento de haber estado acá. Gracias a vos. Este programa trae suerte como el de Mierta. Por ahí, quién sabe, te vas de novio acá, no sé. Ojalá, bueno, no quesamos nada de eso por ahora. No, por ahora vamos a enfocarnos en el fútbol. Este es para vos, este regalo de Coñagua para Barra Móvil, sí. Ah, muchas gracias. Un trajito para que tome en tu casa, sí. Sí, sí, vamos a tomar. Muchas gracias por el regalo. Bueno, te agradezco mucho, Dani. Muchas gracias, eh. A vos, gracias a vos. Gracias a vos. Pausa la vuelta y mucho más. Llega Lula. Próximo bloque, no te muevas. No dejaría ni renunciaría a mis sueños por nada. Con Dani estamos enamorados. Tampoco mis papás querían que yo siga periodismo. Me gustaría ser como la Susana Jiménez. Si nos suma que nos reste, esa frase me gusta. Está presentando celebridades Oscar Santos Propiedades, una inversión inteligente.